Dentro del objetivo del Departamento de Promoción Económica de visitar a las empresas de nuestro territorio, hoy hemos visitado GH, una empresa del Goyerri, una empresa muy tradicional, pero con una presencia internacional muy importante, que colabora con nuestros centros tecnológicos punteros y una empresa además que trabaja con las empresas de la comarca y de toda Guipúzcoa a nivel de su contratación, porque es un fabricante integral de lo que es la grúa. Nosotros desde la Diputación y como objetivo del Departamento de Promoción Económica, les hemos transmitido nuestro acompañamiento, nuestra ayuda para seguir colaborando en proyectos de futuro juntos. ¡Gracias!